Ahí, aquí estamos, movidos, llegando al punto cero 4 horas aquí, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 4 horas Estamos tranquilos, hace franquitos, vamos a ir a la ... 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 Nos saludaremos a otra vez A la habitación Vaya vida macho Aquí estamos 5 días No vamos a tardar Bueno, ponte la foto No? Ay, están haciendo la foto Espera Perdón, te doy una foto Si Gracias